Tu supermercado de proximidad y confianza, Udako. En Udako trabajamos con el compromiso de ofrecerte la compra más cómoda. Puedes encontrar todo tipo de productos para tu compra familiar. La mejor calidad y variedad con un trato cercano, profesional y especializado. Ofertas diferentes cada 15 días. Abiertos, domingos y festivos. Udako, siempre cerca de ti. En calle Antolín de Soria número 3, frente al Parque de Santa Clara. ¿Dónde encontrar un coche de ocasión, seminuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Productos frescos. Panadería y repostería de los pueblos de la provincia. Pasteles elaborados de manera artesanal. Frutas, verduras. Vinos. Productos orianos. Todo lo que necesitas lo puedes encontrar en la tienda de Carmen. Blanco Sabores. Abierto de lunes a domingo en un horario muy amplio. En calle Caballeros, número 5. Blanco Sabores, tu tienda de barrio tradicional. Ya está aquí la nueva temporada otoño-invierno en Galerías Guisán. Las últimas tendencias, los colores de moda, accesorios y todo lo que necesitas para estar a la última. Galerías Guisán. Como siempre, marcando tendencia. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. Café Pub Ayros. En el antiguo Bar Swing. Ahora, bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Ayros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Ayros. Tu nuevo punto de encuentro en Soria. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de Soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España, como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Peluquería Hair Evolution. Dale a tu pelo vida, color, alegría, movimiento. Dale a tu pelo el trato que se merece. Peluquería Hair Evolution. Estilistas profesionales con años de experiencia en el cuidado de tu cabello. Peluquería Hair Evolution. Especialistas en ti. Peluquería Hair Evolution. Véalo en Notoria Car. Concesionario oficial SEAT en Soria. Closet, la nueva tienda de ropa, calzado y complementos en Soria. Con prendas originales para tus conjuntos de diario o para tus ocasiones especiales. Síguenos en nuestra página de Facebook o en nuestro blog, miblogcloset.es. Si quieres destacar, ven a Closet. Closet, en Avenida Navarra 5, Soria. 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 ¡Gracias! El yacimiento de Numancia acoge un concierto muy especial en este aniversario, en este 2150 aniversario de la caída de Numancia. Numancia 2017 da la bienvenida a Plácido Domingo en el yacimiento ante casi unas 700 personas que lo van a poder vivir aquí en directo y también. En Mariano Granados a través de una pantalla grande. Un espectáculo que seguramente no va a dejar indiferente a nadie y que tiene también muchas ganas toda la gente que ha subido hasta aquí de ver a este artista español reconocido internacionalmente. Y con mortal y tímida carrera acuden todos como santa ofrenda a sustentar sus llamas con su hacienda. Allí las perlas del rosado oriente y el oro en mil vasijas fabricado y el diamante y rubí más excelente y lastimada púrpura y brocado en medio del rigor fogoso ardiente de la encendida llama es arrojado. Despojos no pudieran los romanos henchir los senos y ocupar las manos. Vuelve al triste espectáculo la vista. Verás con cuánta prisa... Estamos con la alcaldesa de Garra y con María José Jiménez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como decíamos hace tan solo unas semanas, cerrando ya casi el año con este Nomancia 2017 y parece que vamos guardándonos también algunos broches de oro para que la gente pueda disfrutar. Sí, la verdad que este broche de oro, como tú bien le has llamado, ha sido una iniciativa de Amalia Marichalá y la verdad que va a cerrar el año con una preciosa intervención de Don Plácido Domingo, el mejor tenor que hay ahora mismo de todos los tiempos en España y fuera de España, con lo cual para mí es un orgullo poder oírle y poder estar aquí con él dentro del yacimiento de Nomancia. Cuando se puso Amalia de Marichalá en contacto con el ayuntamiento y les dijo, tengo a Plácido Domingo para poder ofrecer lo mejor que sabe hacer en el yacimiento de Nomancia, ¿cómo fue recibida la noticia? Pues la verdad que con mucha alegría y mucho entusiasmo, no todos los pueblos pueden decir que han tenido al mejor tenor del mundo, con lo cual para mí un placer. Ha sido la verdad que muy rápido todo porque nos lo comunicaron la semana pasada, el viernes a última hora, con lo cual hemos tenido cuatro días para preparar todo esto, con lo cual sí que es verdad que hay que pedir perdón a la gente que no ha podido venir a verlo, sí que es verdad que Caja Rural hay que agradecer que ha puesto una pantalla para que se pueda ver desde el monumento de Yagüe, con lo cual, pues eso, es que en cuatro días preparar un evento de estas características, pues la verdad que pedir disculpas de verdad a todo el que se ha podido molestar y a todo el que no ha podido venir a verlo. Queríamos proyección internacional para Nomancia 2017, uno de los buenos puntos puede ser este. Sí, por supuesto, una vez más decir que contar este pequeño municipio con el mejor tenor del mundo, pues te puedes imaginar lo orgulloso que está el ayuntamiento y todos los vecinos, y darle ese broche internacional que vamos a acabar en Nomancia 2017, pues es algo espectacular. Bueno, imagino que con muchos nervios cuando se recibe a un español tan internacional. Bueno, sí, pero me imagino que, bueno, será como todo, es una persona de carne y hueso, con lo cual a ver si viene y nos lo presentan y lo podemos conocer. Pues alcaldesa, como siempre, muchas gracias y esperemos disfrutar junto con todos los espectadores y también todos los que van a estar presentes aquí de esta obra, de este recital que va a dar también Placio Domingo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. No he querido dejar de estar presente, ya que ahora mismo se ha celebrado, los 2150 años y está por terminar el año, ¿no? Entonces, pues yo creo que la petición fue mi petición, porque al escuchar, yo había estado en contacto con Amalio y hace poco, creo, tuvieron un evento muy importante aquí, pero yo no podía venir. Pero enterándome que, pues, era exactamente los 2150 años y que se terminaba este año, le digo, pues, a poco que pueda, quiero estar ahí. Entonces he pasado, tenía tres días pensados en venir a Madrid para estar con toda la familia, antes de irme a Valencia, que empiezo los ensayos pasado mañana, en Valencia, que voy a cantar el Don Carlos de Verdi, y entonces dije, pues, mira, si lo podemos hacer el lunes 27, ahí estoy. Conociendo a mis amigos, pues, he venido en esta ocasión, pues, a recitar unos poemas, pues, que Cervantes hizo, pues, en una época donde verdaderamente 22 años le costó a los romanos el conquistar, el conquistarlos, pero bueno, hay que ver el lado positivo, todo lo que tenemos, y yo que me considero, pues, muy español, porque soy hijo, mi padre, fue, nació en Barcelona, en la Barceloneta, hijo de padre catalán y de madre aragonesa, de la Codoñera, y mi abuelo era ibicenco, y después mi madre vasca, de Getaria, y yo soy el primero que ya nací en Madrid, pero bueno, o sea que soy español, pero de todas esas regiones maravillosas, y entonces, pues, me faltaba haber venido aquí, donde, pues, surgió nuestra España, nuestra España, que, bueno, pues, hay que sentirse muy español, y así lo siento, y estoy feliz de estar aquí. Yo creo que lo más importante es que tengamos paz y tranquilidad. Yo entiendo los sentimientos de cada individuo y los respeto, ¿no? Y habrá mucha gente, sí, que quisiera ser independentista y tener, qué sé yo, tener un país diferente, tener, sí, a veces hay, se enfada uno porque piensa en la injusticia, en todo, pero yo creo que hoy en día España es una gran nación, es una gran nación, y entonces yo creo que sí, hay que escuchar a todos, pero bueno, lo único que, lógicamente, un país no puede dar independencia a una de las regiones que lleva siendo España de tantos años, creo que sí, pero respeto, por supuesto, los sentimientos, pero yo creo que, espero que se arregle todo, con las elecciones ahora en diciembre, el 21 de diciembre y todo, esperamos que estemos todos en paz y tranquilidad, y bueno, adelante. He venido a recitar, porque los poemas de Cervantes, ojalá, a lo mejor algún día le podríamos poner música, pero no ha habido tiempo, ha sido todo tan improvisado, en un par de semanas que hemos decidido hacerlo, pero en fin, estoy aquí y son unos versos impresionantes, la fama, son cuatro versos con mucha fuerza, con la inspiración de nuestro gran Cervantes. Lo que es la historia nuestra es magnífico, es extraordinario, entonces pensar aquí, las tres regiones extraordinarias de España, unidas aquí, pues pensamos, los romanos sabían lo que querían, porque nada menos, estaban las tres regiones, aquí mismo, o sea que, pues, mucho dejaron, y, pues, mucho aguantó Numancia, y, desgraciadamente, pues, en todas las conquistas y en toda la historia, la historia del mundo, siempre ha habido, se ha derramado sangre, y, entonces, lo que hace falta es que, hoy en día, yo creo que después de tantísimos siglos, yo creo que deberíamos estar más tranquilos y vivir en paz, y, bueno, pues, vamos a ver si hacemos algo todos. Yo, como miembro de la UNESCO, pues, hay que empujar. Querido Plácido, autoridades, damas y caballeros, me habían pedido que, como ha recaído sobre mí el honor de ser el director artístico de este evento, les introduzca los discursos, las intervenciones de las autoridades, un poco que rompiera el hielo, en previsión, ¿se me oye? En previsión de que hiciera una tarde fría, pero al final hemos tenido suerte y nos ahorramos tocar la lanza del fuego de Manuel Le Fayo. Para comenzar y agradecer la llegada del maestro Plácido Domingo al yacimiento arqueológico de Numancia, me piden, por favor, que llame al escenario a la señora alcaldesa de Carray. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos, autoridades, vecinos y todos los presentes. Quiero agradecer, en primer lugar, a Amalio Marichalá, su compromiso con esta tierra, ya que sin su empeño, hoy no hubiera sido posible celebrar este acto. Agradecer a la Junta de Castilla y León, al Museo Numantino, por permitir que hoy se celebre este acto dentro del yacimiento de Numancia. También desear a Álvaro Marichalá mucha suerte en su nueva hazaña con su moto Numancia y que el nombre de Numancia cruce las fronteras. Dentro de los actos de la conmemoración del 2150 aniversario de la caída de Numancia, es un honor que este pequeño y humilde municipio cuente con la presencia del mejor tenor de todos los tiempos, don Plácido Domingo. Hoy quiero hacer entrega de un símbolo, me van a permitir hacerle entrega a don Plácido Domingo, esta figura que es el caballito de Numancia, el caballito de Soria. Es el símbolo de nuestra ciudad y es un símbolo de nuestra provincia, más allá de todas sus fronteras. Así que, para usted, Plácido. A todos mis flacos miembros abrazados y al sol por mis entrañas descubriste el reino oscuro de los condenados. A mil tiranos, mil riquezas diste, a felicios y griegos entregados mis reinos fueron porque tú has querido o porque mi maldad lo ha merecido. Será posible que Conquínuo sea esclava de naciones extranjeras y que un pequeño tiempo ya no vea de libertad tendidas mis banderas. Con justísimo título se emplea en mí el rigor de tantas penas fieras. Nuestro agradecimiento por lo que se supone su apoyo a la visualización dentro y fuera de Soria de la celebración del 2150 aniversario de la caída de Numancia. Y, cómo no, para la declaración de Numancia como patrimonio de la UNESCO en la que tanto empeño está poniendo foro Soria 21 a la cabeza su presidente, don Amalio de Marichala. El silencio se abrirá hoy en la voz eterna de Plácido Domingo, recitando a Cervantes, o con el sentir de Cervantes en la voz de Plácido Domingo. Sobre los restos de la ciudad romana que cubren la ciudad destruida, como homenaje a nuestra historia, hoy unimos Numancia, Cervantes y Plácido Domingo. La historia, el mito y la emoción. No acabarán su vida y no su fama, cual Fénix renovándose en la llama. Estos tan muchos temidos romanos que buscan de vencer cien mil caminos, rehuyendo venir más a las manos con los pocos valientes novantinos. Oh, si saliesen sus intentos vanos y fuesen sus quimeras desatinos, que esta pequeña tierra de Numancia sacase de su pérdida ganancia. Es un honor y un orgullo para todos los sorianos, para todos los habitantes de la ciudad de Garray, pero sobre todo para todos los españoles contar que un magnífico maestro esté aquí en Soria. Creo que estas banderas que ondean hoy España no merecen otro significado que ondeen por usted. Por estar aquí y para que los sorianos nos sentamos orgullosos de lo que España representa y usted representa para España. Muchas gracias. Estamos agradecidos por todas y cada una de las actuaciones que entregas por todo el mundo, promoviendo la cultura, el amor, el valor, la sensibilidad, la lealtad, el compromiso, la esperanza y la libertad. Valores todos ellos numantinos, los principios que hicieron posible España. Que en tiempo récord y con la eficaz y honorable concurso de todas las autoridades, que la habéis hecho, que no me lo creo, impresionante, enhorabuena, nos hemos conjurado juntos para hacer posible este momento de magia numantina que nos ha unido ya a todos aquí para siempre. Muchas gracias. Aplausos. 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 50 años cuando me he enterado de todos los actos que se realizaron y hace no tanto tiempo dije tengo que pasar por ahí y entonces lógicamente pues la conexión fue con Álvaro y con Amalio que me había invitado ya a el evento que se llevó a cabo creo que fue el mes pasado pero estamos aquí en esta tarde pues muy especial y además que el sol nos está sonriendo aunque haya fresco y espero que la voz no se quiebre en algún momento no solamente por el frío sino por la emoción de los versos cervantinos así es que vamos a dar comienzo a un evento literario musical y sobre todo de profunda emoción para todos aquellos españoles que somos en este momento estamos afortunadamente aquí donde esta tierra nuestra se sigue llamando España y aquí fue donde la resistencia neumantina nos salvó de que no seamos romanos, lo somos también por religión, romanos, apostólicos, etc. pero yo creo que esta España nuestra se siente aún más en este momento recordando a nuestros héroes sin más maestro por favor El fatigado pueblo en fin violento acabó la miseria de su vida dando triste remate al largo cuento Numancia está en un lago convertida de roja sangre y de mil cuerpos llena de quien fue su rigor propio homicida de la pesada y sin igual cadena dura de esclavitud se han escapado con presta audacia de temor ajena en medio de la plaza levantado está un ardiente fuego temeroso de sus cuerpos y haciendas sustentado a tiempo llegué a verlo que el furioso teógenes valiente numantino de perecer su vida desde ocho maldiciendo su corto amargo sino en medio se arrojaba de la llama lleno de temerario, de satino y al arrojarse dijo clara fama ocupa aquí tus lenguas y tus ojos en esta hazaña que a contarte llama venid robanos ya por los despojos de esta ciudad en polvo y humo cueltos y sus flores y frutos en abrojos de allí con pies y pensamientos sueltos gran parte de la tierra he rodeado por las calles y pasos más revueltos y a un solo numantino no he hallado que poderte traer vivo siquiera para que fueras de él bien informado porque ocasión de que suerte o manera obetieron tan grande desvarío apresurando la mortal carrera porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día Sol Moda y Complementos, tu tienda de referencia Cervecería Machado, bajo una nueva dirección, te invita a descubrir y disfrutar una amplísima y suculenta variedad en almuerzos Bocadillos variados, torrenos, tortillas y una infinidad de posibilidades Y lo mejor, a unos precios de locura ¿A qué estás esperando? Si vienes, seguro que repites No lo pienses más y ven a Cervecería Machado, tu nuevo punto de encuentro LLM Decoración Textil, más de 30 años de experiencia en el sector A la vanguardia en la decoración textil Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas, toallas LLM Decoración Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso Visítanos en el Pasaje Beltrán ¿Ya conoces Zarpas? Nosotros ponemos en lugar agua caliente, champú y secador para que puedas lavar a tu mascota cómodamente Además disponemos de tienda especializada en piensos, accesorios, juguetes, snacks y chuches Ven a visitarnos y descubre la gran variedad de prendas para tu mascota de moda italiana Colaboramos con Soria Adopción y Redención Puedes traer los accesorios, mantas o piensos que tu mascota ya no utilice Zarpas, el paraíso de los perros en Carretera de Logroño número 19 Si quieres lucir unas pestañas de ensueño, ven a Peluquería y Estética Miracle Elige entre pestañas 2D, 3D, Clásico, Natural, Efecto Hollywood Luce unas largas pestañas con una duración de 4 semanas por solo 55 euros Infórmate y pide tu cita en el teléfono 975-2216-64 Peluquería y Estética Miracle, tu belleza, nuestro objetivo En Recursos Asistenciales Peña Rubia, hacemos tu vida y la de las personas que te rodean mucho más fácil Poseemos una gran variedad de servicios en toda la provincia Ayuda a domicilio Servicio doméstico Recepción en urgencias hospitalarias Recepción y acompañamiento en consultas externas Acompañamientos hospitalarios día y noche y servicio de transporte adaptado Todo ello con la seguridad que aporta una empresa con más de 15 años de experiencia La tranquilidad y confianza para ti y los tuyos tiene un nombre Recursos Asistenciales Peña Rubia Infórmate De rama dulce hermano, por los ojos el alma en llanto amargo convertida Venga la muerte y lleve los despojos de nuestra miserable y triste vida Bien poco dudarán estos enojos que ya la muerte viene apercibida Para llevar en presto y breve vuelo a cuantos pisan de nubancia al suelo Principios veo que prometen presto amargo fin a nuestra dulce tierra Sin que tengan cuidado de hacer esto los contrarios ministros de la guerra Nosotros mismos, a quien ya es molesto y enfadoso el vivir que nos aterra Hemos dado sentencia irrevocable de nuestra muerte Aunque cruel lo hable En la plaza mayor ya levantada queda una ardiente codiciosa hoguera Que de nuestras riquezas ministrada sus llamas sube hasta la cuarta espera Allí con triste prisa acelerada y con mortal y tímida carrera Acuden todos como santa ofrenda a sustentar sus llamas con su hacienda Allí las perlas del rosado oriente y el oro en mil vasijas fabricado Y el diamante y rubí más excelente y lastimada púrpura y brocado En medio del rigor fogoso ardiente de la encendida llama es arrojado Despojos no pudieran los romanos henchir los senos y ocupar las manos Vuelve al triste espectáculo la vista Verás con cuánta prisa y cuánta gana Estamos también con Álvaro de Marichalar, el promotor de este gran concierto Hay que decirlo así, la gente lo ha entendido como un recital Con esa gran voz universal, tan universal como Numancia, la de Plácido Domingo Y que como decía, se fragó en esas conversaciones que tenía Álvaro con él ¿En qué momento fue cuando dijo Álvaro, oye, me voy a acercar, Plácido, tienes que ver a Numancia? La verdad es que son dos años ya de intentar buscar fechas Él quería hacerlo, lo que pasa es que es una persona muy ocupada Cada día está casi en una ciudad del mundo distinta Y ya los últimos 15 días que estuve con él en Los Ángeles Y ya le dije, mira, vamos a buscar fecha, buscamos 27 Venga, vamos a 27 Él tiene mucho interés en venir aquí, él siente Numancia, entiende Numancia Es una persona que pasea España por todo el mundo a través de su arte, de su esfuerzo De su alma sensible, de artista universal Y estar aquí para él era un deber, consigo mismo también, le ha encantado, está emocionado Y todos con él, estamos aquí en un acto que se ha hecho 8 días Una cosa un poco locura Pero hay que se demuestran cuando las cosas vienen del corazón, del alma, de la verdad Entonces no hay locura que no se pueda llevar a cabo y conseguir Los medios de comunicación, las autoridades, todos han volcado y ha sido una cosa increíble La rapidez, la eficacia y la vulnerabilidad con la que se ha hecho este acto Sencillo, pero muy bonito, muy importante para Soria, para Castilla y para el resto de España Numancia ha dado la vuelta al mundo muchas veces La primera cuando Roma vino aquí y se encontró un escollo impresionante Fue una noticia de calado en todo lo que era el mundo conocido Hasta entonces, después Numancia, a bordo de esa fragata, dio la vuelta al mundo Y en tan solo, pues también, vamos a decirlo así, unas semanas, unos meses Dentro de muy poquito, Numancia volverá a dar la vuelta al mundo Y esperemos que así sea de la mano de Álvaro de Marichalá Ojalá, ahora viene una efeméride muy importante Es la primera circunnavegación que se hizo por nuestro compatriota vasco, vasco universal Juan Sebastián del Cano Junto a su amigo portugués, Fernando de Magallanes Al que mataron en Filipinas Zarparon los dos de Sevilla Al mando de la flota promovida por la corona de España 1519, 20 de septiembre, zarpan desde el Guadalquivir Muere Magallanes en Filipinas Pero Juan Sebastián del Cano sigue, continúa con ese espíritu numantino Lo pasan fatal y vuelven, gracias a Dios, llegan, consiguen dar la vuelta al mundo Demostrar que el mundo es redondo, llegan a Sevilla Esa travesía es muy importante, equivale al descubrimiento de América Es, dentro, vamos, ir a la luna Es de las tres cosas más importantes que ha hecho la humanidad Y a bordo de mi pequeña embarcación, siempre en Numancia Pues voy a intentar hacerla Estas cosas solo se pueden implementar como un intento El éxito, como está demostrado aquí en esta colina Es intentar las cosas en la vida Luego que lo consigas o no, no es tan importante Lo importante es intentarlo Intentarlo con honestidad Con espíritu y sacrificio Con amor Sin hacer trampa De otra forma no se entiende la aventura De otra forma no se entiende Exacto, pero es la aventura de los estudiantes De cualquier empleado, de cualquier disciplina Yo en mi pequeña empresa, todos Todos tenemos que hacer esa travesía vital Con la verdad Con el honor Decidiendo ser nobles Porque la nobleza es una virtud Que todos tenemos dentro del corazón Lo único que tenemos que hacer es activarla Mi madre siempre decía No hay mayor nobleza que la virtud Todos podemos ser nobles O personas malas Seamos buenos Seamos nobles Seamos libres Y proclaremos la libertad Y defendámosla con los valores Precisamente De aquí De Numancia Precisamente esos valores Que muy bien decía el maestro Pracio Domingo También Álvaro y Amalio de Marichalar La unidad Algo que nació aquí Y que estos días Cada vez cobra más importancia ¿Cómo estamos viviendo también esta situación? Bueno, la unidad está puesta en peligro Por las estructuras mafiosas de poder En las que se han convertido Algunas instituciones Como la autonomía, por ejemplo, catalana Hay que decirlo Se ha convertido hace ya muchos años En una estructura mafiosa de poder Y yo lo digo porque es así Hay algunos mozos de escuadra No todos, gracias a Dios Pero sí algunos Pocos, pero algunos Son gangsters Así de sencillo Lo he padecido yo mismo Y eso no se puede permitir En nuestra España En nuestra Europa de 2017 En la Europa de los derechos humanos En la Europa de la legalidad La democracia Tenemos que parar Desenmascarar hasta Gentuza Hay que decirlo así El tal Puigdemont Es un delincuente común Está ahí de refugiado Cobardemente En Bruselas Y este tipo barraco Pues tendrá que venir para acá Juzgarle Meterle en la cárcel Una temporada Que pague todo lo que nos ha quitado De paso Y que no nos siga estafando Que no nos siga mintiendo Que no nos siga manipulando Que no nos siga robando La nación De renumancia De nuestro espíritu Numantino Tenemos que Ir donde hay injusticia Un poco como Quijote Y sin miedo Plantar cara A esta gente Que nos estafa Y nos pone en peligro Nuestro bien más preciado En España Que es La paz Civil Se habla mucho De guerras civiles No queremos nadie Ningún tipo de guerra Queremos paz Paz civil Y nuestra paz civil Que nos ha costado Buen trabajo conseguir A todos De cualquier ideología De cualquier región De cualquier Todos estamos juntos Hace ya En paz Muchos años Muchas décadas Esa paz civil Nadie nos la puede quitar Desde luego No el Puigdemont No nos la va a quitar Pues Álvaro de Marichal Muchas gracias por atendernos Mucha suerte también En la aventura Y esperemos seguirla Con un buen éxito Y con un buen término Si Dios quiere Ojalá Ojalá Muchas gracias Vaya mi clara voz De gente en gente Y en dulce y suave son Con tal sonido Viene las almas De un deseo ardiente De eternizar un hecho Tan subido Alzad Romanos La inclinada frente Llevad de aquí Este cuerpo Que ha podido En tan pequeña edad Arrebataros El triunfo Que pudiera Tanto honraros Que yo Que soy La fama Fregonera Tendré cuidado En cuanto el alto cielo Moviere el paso En la subida esfera Dando fuerza Dando fuerza Y vigor Al bajo suelo De publicar Con lengua verdadera Con justo intento Y presuroso vuelo El valor De Numancia Único Solo De Batro a Tile Y de uno Al altropolo Indicio Ha dado Esta novista Zaña Del valor Que en los siglos Venideros Tendrán los hijos De la fuerte España Hijos De tales Padres Herederos No de la muerte La feroz Guadaña Ni los cursos De tiempos Tan ligeros Harán que De Numancia Yo no cante El fuerte brazo Y ánimo Constante Hallo Solo En Numancia Todo cuanto debe Con justo título Cantarse Y lo que puede Dar materia Al canto Para poder Mil siglos Ocuparse La fuerza No vencida El valor Tanto digno De en prosa Y verso Celebrarse Paz Pues de esto Se encarga La memoria Demos feliz Remate A nuestra historia Si pueden Y les da gusto Acompáñenme cantando Escucha hermano La canción de la alegría Escucha hermano El canto alegre del que espera el nuevo día Ven canta sueña cantando Vive soñando el nuevo sol, que los hombres volverán a ser hermanos. Ven, canta, sueña, cantando, vive soñando el nuevo sol, en que los hombres volverán a ser hermanos. Ciencia y Numancia, así como a toda su familia. 22 siglos de historia nos contemplan y nunca antes había acudido a la heroica ciudad el español más ilustre de las artes, del canto, de la música y de la cultura universal, y el artista mundial más consagrado de todos los tiempos, desde que cincelaran para siempre la memoria de esta heroica ciudad, Cicerón, Séneca, Apiano, Polivio, Ptolomeo, Horacio, el anónimo de Rávena, Mosquera de Barnuevo, Miguel de Cervantes, Goethe, Becker, Gerardo Diego o Antonio Machado. Permítame recordar antes de nada, en oración, como hiciéramos aquí hace pocas semanas, en la solemne parada militar en honor a Numancia, a todas las personas asesinadas hace tres meses en Barcelona y Cambrils, los heridos, sus familias, así como las acadecidas en Europa, Estados Unidos y en todo el mundo. El 27 de noviembre, es 27 de noviembre, una fecha para recordar en la historia universal de Numancia. Su presencia, Maestro, honra la memoria de este sagrado sitio, y estas piedras, dos veces milenarias, hoy renuevan el privilegio que las vio nacer profundamente vivas y emocionadas, susurrándonos con su testimonio único, hoy aquí. Estas piedras, que encierran el alma y origen de España, que le saludan con la sabiduría de los siglos, y quieren transmitirle un emocionado agradecimiento, así como a toda su familia. Estamos, Maestro, en el altar más sagrado de la historia universal. Aquí está el origen más remoto de nuestra nación, nuestro ser, nuestra patria y padre de lo que somos, el origen de la península ibérica, junto a Portugal, y el origen de la historia y cultura común europea, que junto a Roma han formado nuestra civilización. Aquí, Maestro, se funde el testimonio del primer pueblo de Europa que quiso morir por la libertad, el honor, la verdad, la dignidad, la comunión de esfuerzos, la solidaridad, por un comportamiento noble, por querer resistir y por defender la independencia y la paz, que junto al derecho, la religión, la lengua, la ciudad, las comunicaciones y el conjunto del legado de Roma y de nuestras profundas raíces cristianas, tal como nos dijera en el Parlamento Europeo, ha devenido en la creación de los derechos humanos y de la democracia. Rindo, por tanto, especial testimonio de gratitud a Portugal e Italia, así como también a Alemania, que nos hizo revivir, hace más de un siglo, de forma muy especial, todo lo anterior. Desde esta atalaya numantina, Maestro, avistamos los amplios horizontes de España, su descubrimiento y primera circunnavegación hispanoamérica, heredera de esta tierra que hoy pisamos y que desde aquí construimos y amamos, pero también latitudes de Oriente y otros confines del mundo, donde nuestros misioneros llegaron y a la cabeza su patrón, San Francisco Javier. Hoy revivimos, Maestro, con su presencia lo mejor de nuestra historia, nuestra lengua universal, su religión, su bandera, que hoy cuelga de todos los balcones de España, a la que homenajearemos en su próximo 175 aniversario el año que viene, también el 150 aniversario de la Numancia, con su primera vuelta al mundo, y que desde el espíritu de la heroica ciudad, mece el viento de esta meseta, que penetra en nuestras almas y nos recuerda nuestra obligación de actuar siempre rectamente en bien de España. Hoy Maestro ha rendido homenaje a Numancia, pero Numancia quiere homenajearle también. 2.150 años celebramos, y es la sabiduría de 22 siglos la que deposita en su persona la esencia de lo que somos y de lo que queremos ser. Los profundos valores que como nadie pasea por el mundo, su ejemplo, su arte sin igual, su doctorado y su conocimiento. Pero si me permite, Maestro, hoy toda Numancia, su heroico pueblo y sus descendientes, venidos desde todos los rincones de España, Hispanoamérica y españoles del resto del mundo, queremos con la emoción en los ojos darles las gracias por lo que es y por lo que siempre ha sido. Las gracias por lo que nos enseña todos los días, y las gracias por cómo pasea por toda la tierra lo más grande de las enseñanzas de esta pequeña colina, el valor supremo del heroico pueblo lumantino, que más allá de su gesta universal, es ejemplo primigenio en el mundo del ideario de la libertad de todos los pueblos de la tierra, tesoro que ha de presidir el bien de las presentes y de las futuras generaciones. Hoy, Maestro, queremos humildemente invitarle a que nos pueda presidir en Numancia el encuentro de España, que cuando pudiera, proclamáramos con la cultura, las voces y la música, la unión de esfuerzos de todas las regiones de España representadas con la mejor herencia moral y artística que atesora. Que aquí pudiéramos gritar a toda España, volveremos con lo mejor de nuestro espíritu, desde todos los rincones de nuestra patria, a cantar unidos, desde este promontorio sagrado, para unir para siempre los valores profundos de España, mil veces mejores de que las pequeñeces que nos separan. Y Numancia, como testigo solemne de quien 22 siglos la avala. Gracias a la joven orquesta sinfónica Valladolid y su director. Gracias a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Gracias a todas las instituciones de Soria. Gracias a todos los que han ayudado para la organización, especialmente a Tierra Quemada, a todos los voluntarios y personas de todas las áreas. Gracias a todos ustedes por su asistencia y a quienes han seguido este homenaje a través de las tecnologías y a todos los medios de comunicación. Gracias a mi entrañable y gran amigo Juan Calvo. Gracias, maestro, por elevar nuestro espíritu a lo importante y hacernos ver el profundo valor de la persona, el valor más sublime que encarna y que nos ha transmitido el mandato de Numancia y junto a Cervantes, los tres, nos regalan en bien de la humanidad y en bien de España. Si me permite, maestro, escuchando al pueblo de Numancia, aquí hoy sus herederos, venidos de toda España, quiero desde lo más profundo de mi alma decirle que le esperamos de nuevo en Numancia, en esta su casa. Si me permite, maestro, el fondo de mi alma. Viva nuestro maestro, viva, viva Numancia, viva, viva el rey, viva, viva España. Viva su verdad ganancia, mas hay que el enemigo la ha acercado no sólo con las marmas contrapuestas al flaco muro suyo, mas ha obrado con diligencia extraña y manos prestas que un foso por la margen concertado rodea la ciudad por llanos y cuestas, sólo la parte por donde el río se extiende, de este ardil nunca visto se defiende. Así están encogidos y encerrados los tristes lumantinos en sus muros, ni ellos pueden salir ni ser entrados y están de los asaltos bien seguros, pero en sólo mirar que están privados de ejercitar sus fuertes brazos duros, con horrendos acentos y feroces la guerra piden. La verdad que ha sido una tarde llena de calor y de emociones, y recitar y sentir esta tierra lumantina ha sido profundamente evocador para mí. Conozco bien, por recorrer tantos sitios, la historia de la humanidad. Comprenderéis que ya en mi larga trayectoria he recalado en los principales escenarios, que lo son también escenarios claves de la historia del mundo, sus diversas culturas, sus lenguas, sus religiones, sus destacados hechos históricos que han contribuido a la evolución de los seres humanos. La aportación que han hecho y hacen en el camino de todos, al que todos aspiramos a recorrer, haciendo el bien y preparando de la mejor manera que sabemos el rumbo de las siguientes generaciones. Son enseñanzas que hemos de aprender. Pues bien, si todo eso es así, hoy, mis queridos amigos, me dirijo muy especialmente a los más jóvenes. Hoy, decía, es un día que va a dejar una huella muy especial en mi corazón. Esta fría tarde castellana donde el sol nos acaricia y de verdad y nos abraza, pero algunas sombras de las nubes por momentos nos hacen estar precavidos, es una tarde privilegiada. Estas piedras, esta atalaya, este viento que a veces nos acaricia y otras nos sacude, el páramo recio, el horizonte inmenso, el padre eduero queriéndonos, rinieblas observándonos, el verdancho circundándonos, es un escenario único presidido por el moncayo límite entre Aragón, Castilla y Navarra. Os aseguro que Numancia nos habla. Esta cuna de héroes, este altar sagrado de la patria, es nuestro origen, nuestro espíritu, nuestra alma. Numancia la invicta, Numancia la resistencia, Numancia la noble, Numancia la dignidad, Numancia la verdad, Numancia el honor, Numancia la comunión de esfuerzos, Numancia la solidaridad, Numancia la resistencia, Numancia la independencia y la paz, Numancia la libertad. Eso eres Numancia. Hoy, como ayer, nos enseñas y nos ayudas en estas horas de España. Nos proteges y nos guías, nos amparas uniendo a todas las tierras de nuestra patria. desde Cataluña, Aragón, Castilla, la Nueva y la Antigua, Vascongadas, Asturias, Galicia, Navarra, Extremadura, Cantabria, Rioja, Valencia, Murcia, Canarias, Andalucía, Baleares, Ceuta y Melilla, hacen la marca hispánica que nos dio el glorioso nombre de España. Numancia, tú nos diste el soplo de la vida y con los mares y océanos que nos abrazan a Hispanoamérica, Oriente y Occidente, has inspirado a literatos y poetas, ejércitos, el descubrimiento, la primera circunnavegación del mundo, misioneros, científicos, artistas, voluntarios, nuestros héroes anónimos de todas las profesiones y de todos los días. Has presidido nuestra historia señalando nuestros errores, pero al volver a levantarnos descubrir el resplandor del horizonte. Pero Numancia, hoy me inspiras en lo más profundo de mi alma, el susurro de tus vientos conduce en mi ser y encierras lo que mejor nos enseñaste, la defensa de la libertad que proclamó tu pueblo y más allá de tu gesta universal, eres el paradigma de la libertad de la humanidad. El príncipe de los ingenios que consagró su vida a tus principios, aquí nos lo ha mostrado y repetido. Eres el origen más remoto de España y su alma y eres junto a Roma, que nos dio la lengua, el derecho, la religión y la ciudad, el origen más antiguo de nuestra Europa. Al unirse en nuestra profunda raíz cristiana, has acrisolado los valores que San Juan Pablo II nos recordará pidiéndonos. Europa, sé tú misma y tras el devenir de los tiempos, regalarnos los derechos humanos y la democracia. Numancia, tu sabiduría, veintidós siglos cintelada, penetra en nuestras almas y nos guías con la libertad. Tú, tesoro, en bien de las presentes y futuras generaciones y en bien de la unidad de España. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!